Después de la pandemia, se esperaba que para estas festividades de Navidad y fin de año hubiera mayor flujo de personas y vehículos en el municipio. Por esta razón, las medidas que tomó la Secretaría de Tránsito para evitar accidentes permitió una baja significativa con relación al 2019, donde fueron alrededor de 18 accidentes, pero a pesar de los esfuerzos, el 24 de diciembre una joven perdió la vida. Cabe resaltar que la comunidad borradeña tuvo un comportamiento plausible y debe reconocerse que se portaron bien. No obstante, se presentaron algunos accidentes. El más grave de ellos se presentó el día 24 de diciembre, alrededor de las 10 y media de la noche, a la altura de la entrada de la vereda La Cartagena, donde unos motociclistas que conducían de Betulia al municipio de Urrao colisionaron con un vehículo de servicio público, donde trágicamente perdió la vida la acompañante de la motocicleta, al otro día en la ciudad de Medellín. Adicionalmente, se presentaron algunos accidentes de una entidad menor, volcamientos, caídas de ocupantes y demás, pero que, como insistentemente se ha indicado por parte de este despacho, se presenta por el no acatamiento o no cumplimiento de la normatividad de tránsito. Reitero, no se presentó ningún tipo de accidente donde haya mediado la ingesta o el influjo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. Adicionalmente, de ponerse de presente que el primero de enero, con ocasión de la celebración o la tradición que se tiene de asistir a los establecimientos que quedan en dicha zona, se congestionó un poco la movilidad en el sector. En total, fueron 11 accidentes reportados en el municipio, algunos sin lesionados graves, pero las responsabilidades no son lo realmente importante a la hora de un accidente. Lo importante es preservar la integridad física y cumplir las normas establecidas. Lo que se tiene que tener es cultura e identificar el rol que desempeño yo en el ámbito de la movilidad, sea como peatón, como ciclista, como motociclista, como conductor, como pasajero. Tenemos que asumir con responsabilidad y interés y el cumplimiento y acatamiento de la normatividad de tránsito para efectivamente cumplir a cabalidad los fines que tiene la regulación de esta norma y prevenir la materialización de algún accidente de tránsito que genere afectaciones negativas, no solamente en usted como interviniente vial, sino en las demás personas. La vía hacia el municipio de Betulia es donde más accidentes se presentan, no solo en esta época, sino durante los 12 meses del año. Las recomendaciones siempre son las mismas, conducir a la defensiva y cumplir todas las normas de tránsito por todos y cada uno de los actores viales.